Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos desde aquí, desde el Picódromo de San Pedro. Estamos con Ezequiel Karim, perteneciente al Team Madonia. Así es, acá estamos tratando de disfrutar el domingo, que está hermoso. Y acá, gracias a ustedes por la nota y la verdad que a disfrutar un poco acá, a ver cómo nos va hoy. Bueno, todos los fines de semana que hay picadas acá en San Pedro, están todos siempre presentes acá, con gran cantidad de autos vienen siempre. Sí, así es, así es, tratamos de estar porque, bueno, nos gusta, nos gusta venir para acá, nos sentimos muy cómodos. La verdad que es lindo el lugar y muy buenas fechas, hermano. Bueno, vienen con un lindo grupito, ustedes, bueno, ya siempre, como los veo, siempre con la parrillita, vienen con los amigos, eso es lo lindo, ¿no? Que se viene acá a San Pedro, no solamente a disfrutar de lo que se vive adentro de la pista, sino también se disfruta de la amistad afuera, ¿no? Claro, claro, sí, es un poco de todo. Ahí está el muchacho con la parrilla, que también nos ponemos a hablar con los vecinos, y la verdad que se arma un ambiente muy lindo, muy cómodo, muy agradable, sí, sí. Bueno, Ezequiel, contanos un poquito, ¿cómo se te dio a vos por las picadas? ¿Viste que algunos, bueno, porque los padres fueron mecánicos, otros porque los padres fueron pilotos, otros porque el amigo lo invitó y le gustó cuando fue? ¿Cuál fue tu caso, amigo? Claro, no, mi caso fue, me gustó de chico, mi familia nadie, ninguno les gusta, o sea, me acompañan, pero, no, no, ninguno son del palo, vamos a decir. Y nosotros estamos hace como 6, 7 años acá, fuimos armando todo de a poquito, todo muy humilde, y la verdad que hoy podemos disfrutar de los autos, de los autos, de la carrera, de comer un asado, de disfrutarlo en familia, yo vine con mi hijo, mi señora, la verdad que, con los chicos que están ahí, la pasamos excelente, la verdad que, y nada, de a poquito tratando de mejorar con el auto. Bueno, es lindo eso, ¿no?, de venir con la familia, que la familia te apoye, porque es muy importante, acá en este ambiente, ¿no?, ponerle, ¿viste?, hay gente que, digamos, viene a correr y son los únicos, ¿viste?, que la familia no quiere saber nada, y ya se arma el cachengue cuando salís, y no es lo mismo, ¿viste?, de venir, cuando venís solo, digamos, cuando largás, cuando corres, a que estés acompañado con la familia, ya venís con otra mentalidad, es otro ánimo con el que vino, vine a disfrutar lo que tanto le gusta, ¿no? Claro, claro, es lindo, terminás la tirada, y cuando volvés, te están esperando los chicos, tus familiares, te festejan, es lindo cuando metés un lindo número, la verdad que se disfruta, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Aparte de lo lindo también es que son una banda, ¿viste?, que todos corren, y bueno, terminan las tiradas, digamos, terminan la... cada categoría en la que corren, y bueno, después, es lógico, ¿viste?, bueno, vienen las cargadas, ¿no?, porque alguno, a veces, bueno, le pifiaste o algo, ¿viste?, y ya... Sí, 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 eso también, nos divertimos mucho, nos agarramos muchas broncas también entre nosotros, porque, ¿viste?, uno mismo, a veces le salen más las cosas, y bueno, esa parte de ahí como que se complica, pero bueno, después están las cargadas, como decís vos, venimos, nos juntamos, ¿qué hiciste?, ¿qué no hicimos?, ¿qué esto?, ¿qué el otro?, ¿qué el cambio?, ¿qué la caja? No, no, muy lindo, muy lindo, muy lindo todo, lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos mucho. Así, bueno, hablános un poquito del ambiente en el taller, ¿no?, porque viste que hay gente que se juntan en la semana, aparte, es lindo mostrar a la gente, ¿no?, que nos está viendo ahora, ponele vos, en la semana tenés un problema en el auto, y ya se vienen, ¿viste?, que es el trabajo de la semana, ¿no?, cómo se ayudan unos con otros, ¿no? Sí, 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 nosotros en la semana, nos juntamos, fin de semana, sí, arreglamos el auto de uno, del otro, nos damos una mano entre todos, y la verdad que, sí, no, Reven, con el taller, Madonia Eugenio, que nos arma a todos los autos, a todos, que está en todos los detalles, la verdad, re agradecido con Madonia, que la tiene clarísima, y nos atiende de una forma inexplicable, la verdad que es un campeón, muy lindo, sí, muy bien. Bueno, el taller de Madonia, contanos en qué lugar se encuentra, ¿no? Y está ahí en Devoto, están Devoto, a una escuadra de la avenida San Martín, y el ambiente, sí, el ambiente es re lindo, nos juntamos a comer, hablamos todo el rato de los autos, es un vicio inexplicable. Sí, bueno, eso es lo lindo, ¿no? De lo que hay la camaradería entre los pilotos, ¿no? Y, bueno, siempre como decimos nosotros, acá se ve cuando van a correr y todo, pero mucha gente no sabe del sacrificio que cuesta esto en la semana, ¿viste? Porque, bueno, yo qué sé, cada uno tiene su trabajo, algunos trabajan en la mecánica, otros no, otros por ahí no tienen nada que ver con la mecánica en los trabajos. Y, bueno, vienen del laburo y le tenés que meter horas y horas de trabajo al auto, te privás, bueno, de descanso, porque en vez de ir a descansar, te ponés a laburar con el auto, te privás muchas veces también estar un rato más con tu familia y, bueno, eso es lo lindo cuando vos venís y, bueno, salís a la pista y, bueno, se te dan todas, ¿viste? Eso es impagable, ¿no? Ahí se disfruta todo, sí, sí. Y el tema taller, el tema familia, ¿viste? A veces se complica por los horarios, el tema trabajo. Yo me dedico al transporte y nada que ver con la mecánica, más o menos, pero un auto de carrera, nada que ver. Dejo mi trabajo, voy al taller y ahí arrancamos a meterle horas a los autos, porque lleva mucho tiempo, pero, bueno, cuando venimos acá, le disfrutamos. Bueno, te damos ahora un lugarcito, bueno, para que vos agradezcas lo que nosotros siempre llamamos en todas las notas que hacemos, ¿no? Los héroes anónimos, que son esos que no se ven, ¿viste? Porque por ahí, capaz que hay uno que ni corre, ¿viste? Pero vos estás en la semana laburando con el auto, capaz que viene y te lleva mate, que eso también es importante. La compañía, después está a veces que, bueno, a veces las cosas no te salen y te bajoneaste y ya viene y te levanta, ¿viste? Te dice, no, dale pa' adelante, vamos, y te levanta de vuelta. Y hay mucha gente así, ¿viste? Que no se ve acá, pero que en realidad en la semana están apoyando todo esto, ¿no? Sí, sí, tenemos varios chicos que nos apoyan en todo. Igual el equipo es muy unido, el team es muy unido y siempre estamos ahí donde se bajonea alguno, ya dale, vamos, dale, lo arreglamos, veamos cómo lo hacemos, pero tenés que ir a correr la próxima fecha. Y así nos pasa a todos, como me pasa a mí, como le pasa a los otros chicos, es ayudarnos entre todos y la verdad que, no, re bien, la verdad que re bien, el taller, los compañeros, venir a disfrutar acá, los lugares, la gente que nos sigue, no, la verdad que agradecido y muy lindo todo. No, porque ustedes no saben a veces, ¿no?, hasta qué punto llega que los conocen, ponenle, por ahí ustedes vienen y dicen, no, ¿viste?, pero yo qué sé, nosotros subimos, de acuerdo a los videos, cuando subimos los videos, nos damos cuenta, ¿viste?, y tiene muchísima gente que los sigue a ustedes, que están esperando, a veces también en las transmisiones en vivo, que corran la clase casco, para ver a los autos del Team Madone, así que realmente los felicitamos, bueno, yo me di un gusto, como digo siempre, a veces, hace rato que quería entrevistarlos, porque, bueno, los veo todos los fines de semana y en sí nosotros, bueno, canal de todos, somos como si fuéramos el público, ¿viste?, porque nosotros miramos, no somos otra cosa más que gente que viene a disfrutar de todo esto, así que, les agradecemos a vos y a todo el Team Madone por el espectáculo que nos dan en cada fin de semana que se presentan aquí en el Autódromo de San Pedro. Bueno, la verdad que agradecido, muchas gracias a todos, la organización, a todos, porque es un lugar muy cómodo para nosotros, por eso es que estamos, tratamos de venir siempre, no siempre se puede, obvio, pero tratamos de hacer lo posible para venir a disfrutar la fecha acá con todos ustedes. Bueno, Sequiel, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste, bueno, tuvimos que convencerte, porque, bueno, sos vergonzoso, ¿no?, pero, bueno, el piloto no solamente se debe a la pista, sino también se debe a la gente que lo sigue, así que, muchísimas gracias por esta nota, ¿eh? Bueno, no, de nada, la verdad que gracias a usted por acercarse y hacer una nota, porque es lindo también, te sentí querido también en el lugar, la verdad que muchas gracias. Así que, bueno, Sequiel, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, estuvimos con el Sequiel Carín del Team Madonia aquí en el Picódromo de San Pedro, bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, compartiéndoles más semifinales y finales de aquí del Autódromo de San Pedro.